Y nos metemos ya con el partido, arranque el compromiso. Y esperemos, Fernando, que este sea el comienzo de un gran partido. Sisu, esa pelota es de Gullit, con la pelota Laurent Blanc, Zidane, Robert Lewandowski. ¡Es Cristiano Ronaldo! Mirá esos peinados modernos, Marito. Hay uno ahí, ya lo viste, uno de pelo verde en la tribuna. Mirá, ahí a la derecha. ¿Me quedará bien algo así? ¿Te parece? La verdad es que no tengo dudas, ¿eh? Serías el relator más moderno del fútbol. Y han perdido la pelota. Jueguen por el carril de afuera. Babel Netbet. Es... ¡Ahí está Cristiano para definir! ¡Qué bien se la han quitado! Ahora pueden respirar tranquilos. ¡Ay, falta! Pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Marco Reus. Zinedine Zidane. La tiene Mr. Champions. Y han perdido la pelota ahora. Cristiano Ronaldo. Lewandowski. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene la oportunidad. Zizou. De Bruyne. Cristiano. Zinedine Zidane. Ojo que trae compañía. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Babel Netbet. Zizou. Este es grande para Cristiano. ¡Ahí está Cristiano Ronaldo! Un fenómeno siempre bienvenido al gol. Será seguramente un gol que dicte el ánimo de la charla en el vestuario. Le viene como anillo el dedo, ¿eh? Haber anotado justo antes que termine el primer gol. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. Uno a cero. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Arranca la segunda mitad del Bayern Múnich abajo en el marcador. ¡Ahí está! Cristiano. Bueno, gente, en cualquier momento que tienen otra pelota porque el otro equipo no la vea. Esa pelota que va por la banda. Ahí tiene con quien apoyarse. La tiene Netbet. Mane. Ahí tiene a uno al lado. Se distrajo. Mane regaló el balón. Le queda todavía media hora el compromiso. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Recibe compañía. ¡Gol! ¡Y qué quiere! Lo dejan solo. Le va a llegar a cabecear. Mane. Belén comenzó. La tiene Netbet. Es el Pupi Zanetti quien maneja la pelota. Mira, Blanc tiene el balón. Cumplimos el mismo día. Ya tiene compañero Circa. Viene abierto. Se viene atacando. No está solo. Ruth Gullit que se queda con el balón. Ahí tiene la pelota el Pupi. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Está reclamando compañía. Lewandowski. ¡Lewandowski! ¡Gol! ¡FORMIDABLE LA COMBA! Este levantó la cabeza. Vio el espacio a la derecha del arco. Y ahí la puso. El partido por ahora. Dos a uno. Diez minutos para que se termine el partido. ¡Qué manera de tocar la pelota mamita! Esta parece buena, ojo. Hace bien cortando la jugada. Ese es Pavel Netbet. Pavel Netbet. Mane. Se ha terminado el partido. Es todo por hoy. Buena actuación de este equipo local. Digamos que en un partido normal, el marcador tenía que haber sido mucho más amplio.